hola amigos y amigas roberto martínez aquí de la financiera certified mortgage planners para indicarles y explicarles un poquito de cómo funciona el préstamo para todos los extranjeros suramérica europea de asia de la mayoría de los países los cual es relativamente fácil tener entrada a obtener una propiedad aquí en la florida central o en cualquier parte de la florida por ese caso pero básicamente para ir directo al punto es relativamente uno de los préstamos más fácil de calificar clientes es muy parecido a un préstamo comercial el cual los clientes extranjeros casualmente también pueden participar en un préstamo comercial generalmente estamos hablando de propiedades ya mucho más caras de millones de dólares en el cual en realidad muy pocas personas en el mundo pueden calificar para ese tipo de hipoteca eso por eso en una propiedad comercial se califica a la propiedad o si tenemos un edificio de 10 millones de los dólares ponemos 2 millones pues quién va a poder pagar eso no ahora ese edificio tiene rentas usamos las rentas para calificar eso eso es lo mismo que hacemos para los préstamos extranjeros que son propiedades residenciales simplemente a una escala más baja por ejemplo requisitos básicos tiene que tener facilidad y obviamente poder entrar a los eeuu legalmente como turista para el préstamo de extranjeros no estamos hablando si tiene permiso de trabajo residencia temporal permanente visa de trabajo ya eso son otro tipo de préstamos otro vídeo que vamos a hacer para eso eso es específicamente para la persona que tiene su pasaporte de su país es ciudadano de otro país que nos eeuu y simplemente tiene la visa de turista o está en el proceso de obtener la visa de turista para eso es que aplica el préstamo extranjero aparte de verificar de que puede entrar a los eeuu legalmente si verificamos los bienes son dónde está el dinero tienes una cuenta en los eeuu fantástico puedes usar esa o si tiene una cuenta en su país también ahora tarde o temprano si te hace falta abrir la cuenta aquí en los eeuu o si no tienes una durante el proceso de la aplicación y es 15 minutos menos la aplicación en online o si no te la tomamos por teléfono ese es el momento que te voy a sugerir este es el contacto de nosotros para que abras una cuenta de banco aquí en los eeuu si no tienes eso puede demorar una semana dos semanas no es algo que queremos esperar a estar en contrato es algo que ya tienes quieres tener ya preparada preparado y listo pero básicamente aparte de entrar a los eeuu tengo que verificar que verificar que tenemos suficiente dinero en el banco ya sea en su país o aquí en los eeuu para el pronto inicial los costos de cierre y tener algo de reservas sólo nos podemos quedar limpios como si quieren o por ejemplo vamos a decir que todo en la transacción va nos va a tomar 130 mil dólares por ejemplo y tenemos 130 mil dólares en el banco pues no es suficiente generalmente el banco quiere que tengas mínimo seis meses de pagos en reservas o si tu pago es 2000 por ejemplo pues quieren que te quedes con 12 mil dólares en el banco estamos hablando en términos de dólares americanos naturalmente para poner la conversación fácil pero básicamente eso es todo vamos a calificar la propiedad basada en el valor de la propiedad o si están comprando una propiedad por ejemplo de 300 mil dólares el banco quiere ver que esa propiedad vale 300 mil dólares y arriba de eso el banco quiere ver cómo el tasador calcula la expectativa de la renta de esa propiedad a largo plazo no por el bien vi o sea pueden hacer el bien vi con esa propiedad naturalmente si está en una área que lo permite pero para el propósito de calificar el banco va a usar cuál es la renta a término largo de esa propiedad en particular yo como hacen eso muy sencillo cuando se ordena la tasación para la compra de la propiedad igual que cualquier otro préstamo aquí en los eeuu el banco quiere ver que la propiedad por lo menos vale lo que están pagando por ella si es 300 mil pues ellos quieren ver que vale 300 mil entonces quieren ver en cuánto se renta esa propiedad vamos a decir que es tres cuartos dos baños garaje dos cuartos hay 300 unidades en esa subdivisión en particular y el tasador dice roberto tengo tres otras propiedades todas valen alrededor de 300 son de inversiones y se rentan de 2.300 a 2.500 es fantástico si me estás comprando una propiedad de 300 mil dólares y me pusiste es el 25 al 30% de pronto inicial mínimo que es el requerido para un préstamo extranjero generalmente esa renta va a ser menor que esa cantidad ya al llegar a los 400 mil dólares y para arriba ahí es el momento en el cual es posible que nos haga falta un poquito más del 30% a lo mejor el 35 el 40 ahí es cuando tenemos que tirar números individuales como quien dice por ejemplo vamos a decir que esta propiedad que hablamos de 300 mil está en una área donde a lo mejor la propiedad vale un millón de dólares eso no quiere decir que puedes rentar la casa por tres veces esa cantidad si a lo mejor por el doble pero no va a ser suficiente para cubrir esa hipoteca sobre el trabajo de la gente de bienes raíces incluyendo en junto con el de nosotros porque trabajamos en equipo que básicamente cuando vemos las propiedades no es solamente cuántos cuartos cuántos baños en qué área piscina en oficina cerca no cerca las cosas que quieran pero también queremos no somos trazadores pero si tenemos el pulso bien cerca de eso queremos ver unos comparables de cómo se rentan esas propiedades y ahí es donde calculamos si mira lo puedes hacer con lo mínimo te falta un poquito más para tener éxito en lo que es el cierre el cierre naturalmente soy ya con esos datos hacemos la oferta nos aceptan la oferta esa es otra cosa buena que tiene el extranjero la mayoría de las personas en los eeuu compran con tres por ciento cinco por ciento diez por ciento de pronto ahora esa persona está en competencia con usted pero usted está poniendo 30 por ciento no se le va a dañar el crédito no lo pueden votar del trabajo porque simplemente no es algo que vamos a verificar sólo vamos a ver en cuánto se renta la propiedad y cuánto vale la propiedad que en realidad ya sólo tiene visas o por el lado un vendedor un préstamo extranjero es muy atractivo eso es una ventaja para ustedes naturalmente mientras más ponen pues mejor pero básicamente esos son los requisitos básicos si hay otras cuantas cositas más y hay unas otras formas diferentes de hacer una de trabajar unos préstamos en el cual la propiedad va a ser más cara en algunos países podemos hacer documentación completa por ejemplo pero en realidad son muy poquitos esas opciones ya habiendo dicho eso el próximo paso es llenar la solicitud nos contactamos le damos la corta lista de documentos que hacen falta ahora y la expectativa de las cositas que le van a hacer falta cuando lleguemos al contrato abrimos la cuenta y nos enfocamos ahora en buscar la propiedad que esa es en realidad donde está la labor el préstamo esta parte más la parte fácil en realidad es encontrar la casita que ustedes quieran naturalmente estamos en contactos avísenos cuando estén listos hasta luego gracias